¿Qué es Bailando con las Estrellas? TV presenta Bailando con las Estrellas con Joaquín Cortés como jurado estrella. ¿Qué es Baila? Junto a ellos se encontraban los presentadores Roberto Leal y Rocío Muñoz. Los concursantes de Bailando con las Estrellas en la presentación. El martes 15 de mayo es el día elegido para emitir esta nueva apuesta que en su primera emisión deberá enfrentarse al todoterreno Supervivientes en Telecinco. Los 12 bailarines lucharán por conquistar a la audiencia y también por convencer al jurado que está formado por Joaquín Cortés y las coreógrafas Moira Chapman e Isabel Pérez. Sobre el esperado lanzamiento, Roberto Leal confiesa que hay muchísima ilusión en este proyecto producido por RTVE y GES Music en el que hay muy buena química entre todos. Por su parte, Rocío Muñoz vuelve a España tras haber trabajado en Italia. Un alto grado de exigencia se había estrenado en toda Europa y solo faltábamos nosotros, ha dicho Tony Sevilla, director de contenidos de TVE. ¿Qué pasa con los bailarines? Desde la cadena se muestran muy esperanzados con el estreno de Bailando con las Estrellas, con el que esperan vivir muchos momentos de emoción y alegría, pero donde también habrá momentos de tristeza. Y es que el jurado tiene un grado muy alto de exigencia. No os vamos a exigir que bailéis igual que los bailarines pero sí la mitad. Aquí hay que currar porque competís entre todos vosotros, ha dicho Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE a los concursantes. La directiva ha comentado que nuestra intención era conseguir gente muy popular y hemos conseguido un gran casting. Según Laia Vidal, directora del programa, a partir de la segunda gala alguien se va a su casa. Bailando con las Estrellas contará con un plato parecido al de Hot con 300 personas como público. Será el espectador quien desde casa podrá votar y decidir aunque también será muy importante la función del jurado. Moira Chapman, Joaquín Cortés e Isabel Pérez, jurado de Bailando con las Estrellas. Los concursantes se enfrentan a la competición Gemma Mengua, nadadora de natación sincronizada. Asegura que es muy diferente bailar dentro del agua que fuera porque yo lo hago todo al revés en el agua. Para Merche una cosa es bailar un acoreo de una canción mía que bailar un baile deportivo. Pelayo Díaz afirma que no tengo coordinación, pero me voy a esforzar mucho. El hombre de negro prefiere hacer las cosas a lo grande y es mi objetivo. La oportunidad de algo que no habría hecho jamás, hacerlo por la puerta grande. Topacio Fresh incluso ha crecido con este formato en Argentina. Por su parte, David Bustamente asegura que le encanta bailar y que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Soy muy latinero pero no tiene nada que ver cuando bailas un tango o un twist. Para Manu Sánchez llegar a Bailando con las Estrellas ha sido aterrizar como en un mundo diferente. Banda musical en directo y cuerpo de baile al igual que en Mira a quien baila. Bailando con las Estrellas contará con una banda que se encargará de poner la música en directo. La voz y la composición correrá a cargo de Patricia Aguilar, Tu cara no me suena todavía. El cuerpo de baile estará formado por 12 profesionales y que serán pareja de cada uno de los concursantes. Vicky Gómez e Isabel Pérez serán las encargadas de supervisar las coreografías, adaptarlas a televisión y a los bailes de salón. Presentación de Bailando con las Estrellas. Así será la mecánica de Bailando con las Estrellas. 12 parejas formadas por uno de los concursantes y un bailarín profesional tendrán que demostrar cada semana en el escenario su complicidad y versatilidad en diferentes estilos de bailes de salón y un jurado les valorará y puntuará. ¿Cuál es la mecánica de Bailando con las Estrellas? Desde casa, los telespectadores también podrán votar por su pareja favorita. Sus votos se sumarán a los del jurado, y la pareja con menos puntuación será eliminada semana a semana. ¿Cuál es la mecánica de Bailando con las Estrellas? De esta manera, solo tres llegarán a la final. Las parejas son mixtas. La intención es que haya invitados, desde cantantes para que bailen los bailarines, hasta otros que prueben a participar, ha detallado Laia Vidal. ¿Cuál es la mecánica de Bailando con las Estrellas?